Es otro de los testimonios clave, el de los dos agentes de Burgos que llegaron a León para reforzar la investigación. Eran la mujer y la hija de un funcionario del Corpo Nacional de Policía de la Comisaría de Astorga y era también una forma de dar un plus de garantía de imparcialidad. Unos agentes que fueron los primeros que hablaron con Triana y Montserrat tras el crimen. Montserrat estaba muy alterada, estaba nerviosa, que quería hablar con alguien que llevase la investigación, que estaba muy agobiada, incluso porque poco menos que amenazaba con algún intento autolítico, de que me voy a suicidar si alguien no me atiende. Acceden a atenderla y Montserrat se desahoga. A todas luces ella quería declarar que había sido ella la autora material de la muerte de Isabel Carrasco con la intención de que su hija quedara arriba. Una coartada que se desmonta cuando el agente le dice que solo podrá declarar cuando encuentren el arma. Entonces es cuando Montserrat dice abiertamente, dice, no os molestéis en buscarla en el río porque no está allí. Y se la tiene una tercera persona. Pues ya empieza como una discusión, coloquia una especie de rifirrafe entre las dos. Mamá, ni se te ocurra decir quién tiene el arma, no se te ocurra decir quién tiene el arma, que se le escapa entre dientes, que es policías. Una declaración que desmonta las posteriores, en las que las acusadas aseguraron que tuvieron que decir eso porque los policías las engañaron. Tenía que declarar porque era lo que me habían dicho los chicos de Burgos que estaban allí predispuestos a echarnos una mano. Algo que ha negado el agente, al igual que el presunto episodio de acoso sexual. ¿Le dijo en algún momento que había sido acosada sexualmente su hija por Isabel? No, en absoluto, eso no lo dijo en ningún momento. Hoy también han declarado varios agentes que tras registrar la casa de Montserrat y Triana confirman que el crimen fue premeditado.